Vale, micro puesto, a ver que me veáis bien, el micro está puesto, la cámara fuera, voy a coger el trípode y antes de que se me olvide, deciros que nunca os lo digo, hay un grupo de WhatsApp donde voy compartiendo avances, voy compartiendo algunos regalos y algunas cosas y se está creando una comunidad muy guay, en este momento estamos cerca de los 100, está costando llegar a los 100 porque han entrado muchas más personas de 100, pero entran, salen, si entras tiene un presa gratis, entonces la gente entra, coge el presa y se va, otros se quedan, bueno, cada uno su interés y está bien, y estamos en 95, 96, 97, ahí va la cosa, pero nunca hemos tocado los 100 y bueno, ya lo dije, creo que lo compartí, que cuando lleguemos a los 100 va a haber un regalo guay, pero bueno, todavía no hemos llegado, y nada, te animo, tenéis el enlace en la descripción, está muy guay, vale, y también voy a actualizar, bueno, ya lo habréis visto en la primera serie, lo de miembros del canal, porque el objetivo de todos los miembros, de todos los que entréis a apoyar el canal y ser miembros del canal, aparte de todas las cosas que tenéis, regalos, descuentos, acompañamiento, directos y tal, también vais a apoyar a que yo en un futuro pueda vivir por el mundo, que es mi objetivo, y me haría mucha ilusión, la verdad, os doy cosas a cambio, no es simplemente caridad, pero el fin de eso es viajar por el mundo, lo voy a actualizar hoy, vosotros ya lo veréis desde el principio, así que nada, si queréis apoyar eso y seguirme, os lo agradezco de corazón. Dicho esto, no me enrollo más, ya os garantizo que no me enrollo más, vamos a darle, vamos a probar, a ver qué foto hacemos, tío, es que claro, mi idea era coger una de las nubes y en plan, encuadrarla, ¿sabes? Así, pero ahora mismo no sé si hay nubes que me gusten mucho detrás de esto, aunque algo así también está chulo, lo que pasa es que no tengo el angular, ¿sabes? O bueno, con esto voy a probar, voy a probar, no sé qué le está dando a la mosca, que la habéis visto ya dos veces, ¿no? Que se va para los objetivos y se queda ahí. Bueno, voy a dejaros por aquí, que hace aire, no quiero que se caiga, este trípode está guay, no pesa, pero se cae fácil. Y vamos a probar. Voy a jugar un poquito con... la verdad que algo así por ahí puede estar chulo, no sé si me veis bien. Bueno, ya la cámara... el otro día ponía cinco... ah, no, pues sí he ponido cinco, cinco fotos, vale, vale. Hostia, no está mal, ¿eh? A ver... es que me tapa la valla, tío. Si no estuviera la valla, que no me estáis viendo, esta foto, mirad, no me disgusta. A ver, aquí estáis viendo totalmente otra cosa, pero algo así jugando con las palmeras, con eso de detrás, no me disgusta nada. Voy a ponerlo aquí. Tengo que ponerme una cámara aquí para que me vea el careto de cerca. ¿Veis? La idea es aquí, con el este, que es muy parecida a la de antes, ¿eh? A la que quería sacar antes. Ay, pero es que me pilla la valla. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡No! Entonces me salen los lados, pero no me sale por debajo. Y yo quiero encuadrarla, a ver aquí, yo quiero encuadrarla, no me termina de dejar. Y esta me tapa. Puedo entrar al hombre y decirle que me corte una palmera para que me venga bien para la foto. Es que esta no me... ¿Dónde? ¿Dónde me he puesto aquí? Esta es la que me he puesto antes. Era aquí. Vale, vale. Esta me gusta más. No me termina de cerrar la foto, pero sí, yo creo que esta es la foto, ¿eh? Yo creo que sí. ¡No puede ser! La tenía. Me encantaba. Y se ha ido. Ya no está entre nosotros. ¡Joder! La echaré mucho de menos. Me cago en la vida. ¿Por qué? También estoy viendo, mirad, las nubes de aquí de atrás. Todo esto está guay. Y si yo la pego abajo, al suelo, puede ser interesante. Uy, lo que ha faltado. Puede ser interesante. No sé si da. Es que aquí no veo un pimiento. Está tan cerca que desenfoca y no queda bien. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. ¿Estáis bien? ¿Se habrá roto la pantalla? Ya, protector. ¡Dios! Se ha roto, no. Se ha reventado. Se ha reventado la pantalla, tío. ¡Dios! Toda la pantallaca. O sea, el protector, ¿no? Pero se ha reventado entero. A ver, os voy a grabar con la Insta 360 para que veáis cómo ha quedado. ¡Hostia, qué hostia ha pegado! Es que ha pegado fuerte, ¿eh? A ver. Me voy a esperar y la voy a hacer en otro lugar. Mirad, os voy a grabar para que os veáis. Y está, parece que la han disparado, tío. Es increíble. Mirad. ¡Joder! Está hecha polvo, tío. Menos más que el protector. La verdad que lo quería cambiar porque no sé si se ve, pero ahí se queda un pelo dentro. Y me da un toque de la hostia. Así que, mira, va a ser el momento de cambiarla. Es lo que tiene. Es lo que tiene. El usar un tripo de desktop es muy bueno. Bueno, es muy bueno. Me costó 5 gronales, pero es muy bueno porque pesa poco. Pero tiene que se rompe fácil. O sea, se cae fácil. Porque no pesa. Pero, por otro lado, te lo echas en el bolsillo y ni te enteras. Así que, hostia, qué gusto estar aquí, tía. ¡Namayuki! ¿Qué pasa? Hola. Suscríbete y dale me gusta. Díselo. Suscríbete, por favor, y dale a me gusta. Que quiero viajar y ver mundo, por favor. Vale. Pues vamos a seguir un poquito. Y vamos a ver qué vemos. De aquí a mi casa hay 40 minutos. Así que, seguro, va a cambiar el cielo. Y lo mismo que esa de largo chulo. Yo creo que sí. Confiemos. ¡Vamos! Mirad lo que acabo de encontrar por el camino. Vamos a aprovechar y hacer fotos con la ventana para sacar las nubes. ¿Qué os parece? Hostia, aquí viene la peña, tío. Emborracharse que da gusto, ¿eh? Está todo lleno de cerveza. Por ahí hay un montón. En lugar, la verdad, que es una monedía, ¿eh? Aquí va a drogarse en la hostia, tío. Joder, macho. Vaya. Por ahí no se puede entrar. Vente por aquí, venga. Venga, vaya. A ver que no me clave ninguna púa, ninguna cosa rara. Ninguna jeringa. Pero qué chulo, ¿eh? Porque quiero hacer la foto de las nubes. Si no... Aparte no llevo la angular. Esto es súper angular ahora mismo, lo que estáis viendo. Entonces no llevo el angular. Tiene un peluche por ahí. Ruedas. Hostia, tío. Me salen ahí los cables. Aquí que me sale... Este de la luz. Y no quiero recortar la foto, recordar. Y aparte... Vaya, ven. Quiero alejarme para poder sacarla. Yo creo que si me tiro al suelo... Es que me sale el cable en medio, tío. Aunque esa... Esta con aquí, con la farola, no me disgusta, ¿eh? Y esa es la nubes detrás. Creo que va a ser esta. Desde lejos. Sí, voy a probar. Lo dejo aquí abajito. Que no caiga. Que no se caiga. No lo voy a dejar más alto, ¿eh? El trípode no lo dejo más alto. Qué hostia que ha pegado. Mira, ahí no me sale nada. Me gusta, ¿eh? La voy a dejar como en la esquina ahí encuadrada un poco. ¡Ostras! Está guapa, ¿eh? Mira, lo voy a hacer el vídeo como antes. A todo esto... A ver... Que no lo grabé en la tarjeta del reto. Que creo que antes lo he grabado en la tarjeta del reto. Es que no veo nada en la pantalla esta. Se ve fatal. ¿Veis? Un poco la idea es algo así. ¿Vale? Ahí está. Encuadrarla a lo máximo. Y esa sería un poquito la idea. ¿Vale? Pues listo. Joder, qué gusto. Verlo así en la pantalla. Tal cual. Es que me flipa así. Me agacharía un poquito, pero es que pierdo la farola. Y ahí entremedia es que si no... Sí, ahí. ¡Buah! Me gusta mucho. Me gusta mucho la foto. ¡Ostras! Reflexión de hoy. No te quedes con la foto primera que veas. Y menos si haces este tipo de retos. Hemos cambiado. Y de lo que tenía yo en mi cabeza... Que la verdad que la primera que he visto estaba chula. Pero esta... ¡Guau! Es de mis favoritas, ¿eh? Por el tema de que... Ha superado las expectativas que llevaba de primera. La ha superado y me han gustado. ¡Qué guay! ¿Ves? Tenía un pelín de pocas ganas de no hacerlo. Pero ahora nada más que con este resultado es como... ¡Guau! ¡Qué foto más chula que ha salido! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, estoy súper... Estoy súper enganchado con el reto, tío. Tenga... Habiendo días que no tengo ganas y tal... Pero estoy súper enganchado porque me lo estoy pasando como un helano. Y después... El otro día lo estuve pensando. Después de este reto... ¿Qué hago? Porque lo voy a echar mucho de menos. O sea... Hacer el mismo... A lo mejor... ¡Eh! Hostia, ¿sabes? Me fliparía... Que me dejaréis en comentarios... ¿Qué tipo de reto os gustaría? Obviamente me tiene que gustar a mí para disfrutarlo. Lo que hemos dicho esta vez. Pero... Me fliparía, tío. No quiero enfocar el canal de YouTube en reactivarlo en reto. Pero de vez en cuando tener activo un reto me gustaría. Quiero hacer algunas locuras que tengo que pensar. Y... O sea, pero el reto, tío. Es que no puedo acabar. Es que mi vida tiene que haber un reto siempre. Es que me flipa. Así que bueno, dejádmelo en comentarios. El reto que... Que os molaría que hiciera. O que se le ocurre. Lo que sea. Lo que sea decirlo... ¿Esto no abro o qué? Y... Y si me mola y es factible, por supuesto, claro. Le damos caña. Así que nada. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Vamos! ¡Qué gusto estoy! Estoy súper contento. Adiós. Hasta mañana. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.